Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo, bueno os traigo, os quiero enseñar una colección digital Una no, la primera colección digital de mi amigo Manu Scrap B Que si no le conocéis y supongo que sí, que a muchas le conocéis Os dejo en la cajita de información su canal Ha sacado como os decía su primera colección que se llama Kambalaya Y es una colección muy muy especial Como sabéis con el confinamiento pues hay como un boom, un auge terrible de las colecciones de papeles digitales Y es que son un comodín genial para complementar con otras colecciones Para hacer vuestro álbum y podéis hacer la combinación que queréis Que queréis siete veces este papel o os imprimís siete veces este papel Luego quedan impresos genial, no hace falta una impresora súper buena Una impresora doméstica de calidad media ya os lo saca precioso En fin, y si no siempre tenéis la opción de iros a una imprenta online o una copistería en vuestra casa Vuestra casa no, en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, donde viváis Y por poco dinero os la imprimís Yo siempre me había echado muy para atrás el tema de los papeles digitales y de imprimir en casa Porque pensaba que salían súper caros Pero yo os digo que no, que no sale tan caro Que sale bien de precio en realidad Así que nada, os voy a presentar su colección Que es Kambalaya Que ya le explicó Manu en qué consistía este nombre No me voy a repetir Es una colección pues que no tiene dibujos Es como de fondos Pero con ello también podéis hacer un álbum si queréis Como veáis, veis es una explosión de colores Están hechos digitalmente, vale Y son muy muy bonitos Son muy muy coloristas Mirad que bonito, os digo Podéis eso, hacer grandes proyectos con estos papeles Este básico de rayitas Este tiene corazones y estrellitas Son muy muy bonitos Este me encanta, es así como muy desgastado Se ve aquí un corazón Aquí se entulla una luna Quiero acercaroslo bien Para que veáis Que aunque aparentemente Al principio A mí me pareció en fotos Que eran con tintas de estrés trabajado Que va, que va Se ve que es digital Y que no son tintas de estrés ¿Veis? Así que me parece un trabajazo el de Manu Y os lo quiero enseñar Porque hoy os puede interesar Y os digo Me recuerda una colección que sacó hace tiempo De CWV Que era así como acuarelado Como de fondos Pues esto me recuerda un poco a eso Pero sin dibujitos Luego esto con unos sellitos Y podéis terminar de hacer vuestra colección Es que le veo muchísimas posibilidades Muchísimas, muchísimas Mirad Este tiene una pequeña trama de cuerditos Este es como Como jugar con tintas al alcohol Así que se van explotando Y se abren Es muy, muy bonito este papel Super, tiene unos tonos muy, muy alegres Este otro la verdad es que Que me han sorprendido muchísimo Porque en fotos Lo debo admitir En Manu En fotos no me llamaba mucho la atención Pero una vez impresos Y en las manos Me parecen chulísimos Este es el de las nebulosas Y de verdad Que son nebulosas Este aquí como Con una cadeneta De De circulitos Lo hace muy chulo Y este es la colección Ya os digo Que se pueden usar tal cual Y hacer un álbum De hecho Manu Está haciendo uno Pero En mi caso A mí me gustaría Ponerle sellitos Y jugar un poco Con motivos Y tal Para que no sea Solo explosiones de color A mí es que Me gusta Yo lo veo eso Poniéndole recortar Recortar Ay recortables Recortes No sé Poniéndole más cositas Y si no Pues como un fondo de armario O un básico Para complementar Con otras colecciones Que veáis Que necesitáis Que os habéis quedado un poco Faltos de papel Pues esto Esto es un Que hay que tenerlo Vamos Hay que tenerlo De fondo de armario Sí o sí Y nada Pues esto es Kambalaya Ya me despido Espero que os haya gustado Esta presentación Y besucos cucos Para todos Y para todos Y uno muy grande Para Manu Y para Todo el grupo De Telegram Ya sabéis Quienes sois Adiós Adiós Adiós